Hola que tal, bienvenidos, vamos a probar los delicisos tacos Ahí tenemos tacos, burritos, orden de dos burritos, torta tanuchos, orden de dos tanuchos, cositos, tacos dorados de cochinita Vamos a probarlo Yo ferruco, cochinito pibí Ya venimos, vamos a probarlos Voy a probar la de... Orden de dos panuchos Estos son los panuchos, tu pibí dos, la orden lleva dos Son cuatro esquinas de acá Y aquí está un poco difícil, pero... No, pero seguió por... No, acá hay otra, acá hay otra No se preocupa, aquí hay otra de cebolla No se preocupa, aquí hay otra de cebolla No se preocupa, no se preocupa No se preocupa No se preocupa Y luego pasan esas historias que son del mismo lugar y se van conociendo por... Allá, al norte, al norte Mi papá y mi mamá se conocieron en la capital de India Pero aún no son... Mi papá es español, mi mamá es de taz, madre Es hija de alemán, pero es de taz ¿Qué taz? Es de taz Porque mi abuelito era ingeniero... Sí, le estaba tomando plata Ya lo tenemos, vamos a probar Un saludo, amigos, un saludo Nos esperamos aquí en los tacos de cochinita del tío Ferruco Aquí en el eje 3 sur, que es José Peón Contreras Esquina con 5 de febrero Es un puesto de la Asociación de Ciegos Es el segundo viniendo de la esquina de 5 de febrero hacia Tlalpan Por favor, tenemos... ¿No quieren llevarse para allá? Concitos, burritos, tacos, tortas, medio kilo, un kilito... Si llega, lo que pasa es que... Burritos... Bueno, hay de todo... Tortas, venganse para acá Acá los esperamos Un saludo Escurre en el puro... El puro a jugo ¿Cómo? La prueba de la esquina La prueba de la piel Creo que me doy cuenta es que tiene frijoles Tiene frijoles Es cochineta pibil Es cochineta pibil Y acá no tienen las abiertras Los semillas Ese voy a morar Está un poco caliente ¿Es bueno esto del panucho ¿Cómo lo preparaban? ¿Se explica de nuevo? Originalmente se prepara con una tortilla recién hecha Se pone en la plancha Cuando la tortilla se infla se rellena de frijoles refritos Y luego se fríe En manteca Con la cochinita pibila encima Aquí lo hacemos como Con dos tortillas Con frijoles ¿Y le ponen la mantequilla? No, manteca Manteca de cerdo Manteca de cerdo Si no, mantequilla no Si no, salen hot cakes en vez de En vez de panuchos ¿La gente le pide más la de cochinita pibila? ¿Dónde? ¿La gente pide más de cochinita? Sí, la cochinita es nuestro Es nuestro producto estrella Digamos Pero ahorita ya tenemos este De bistec De pastor Quesos fundidos Sí, sí Pero si La cochinita es la estrella del puesto Del puesto, sí Y aquel Con todo tipo de carnes Las echaban Todo Y a ella le hacían Sus espaguelas Sus pastas Sus ensaladas Todo Entonces Primero le regalé varios tigros De bucate Muy fáciles Pero la cocina Sin estar De gusto De gusto Así que aquí Sí, afuera iba Luego que aquí no Se le trabajaba todo Sube un traje Que con tela De los astronautas De ganas Botas El médico perro Tiene más cosas mejores Las chamarras Las botitas Para lo amigable Todo lo tiene Vamos a pedir Uno de bice Vea uno de bice ¿Tiene? Cuidado no lo ha traído todavía ¿Pero qué es un quesito o algo? Eh... Me parece que tenía De... Tacos dorados, ¿verdad? Sí, son los coxitos Se llaman Vean los tacos dorados Ok Ahorita ve cómo salen Sí, tacos dorados Se llaman coxitos No, pero aquí es de la esquina Pero los lunes no vienen ahí Ah, ¿no vienen? No Hay un muchacho Que trae su bicicleta Con sus barrafas de pulque Y aquí venden Y se pone aquí Siempre he querido probar esto ¿No los ha probado nunca? Usted sí Sí Se regresó a Victoria Él después con la familia Con sus señores Y sus hijos Se regresó después Ah, ya no está aquí No, ya murió Murió muy joven Murió como a los 50 años Ahora sí Porque Desgraciadamente Le ganaba muchas veces Hubo una carnicería Allá Victoria Y empezó a tomar Y ahí Progarse Toda la onda Todos los días Llegaba a la mujer Y le ganaba la carnicería Y alucin Y alucin Con borrachera de 6 meses Salí cuenta Borrachera de 6 meses Yo que le cortaba Un año Y así Le dio un paro cardíaco Ya Yo me corté a los 50 años Tacos dorados Se llaman Cocitos Tacos semi dorados De cochinita Pevil Bañados en Ya tenemos Nuestros pacos Cocitos Con queso rallado Cebolla Con salsa De tomate Aquí tiene Ya tenemos Los cocitos Lo echan en una ollita Le ponen un poquito Ok También ahí En mi barrio Una vecina A mí me da miedo Alcina No sé Alcina Para las fiestas O sea Pues yo no Guayaba Y de mango Y de fresa Uba, guayaba Mango y fresa Fresa Me corté Fresa ¿Nos repites tu horario? Sí Es de 11 de la mañana A 5 de la tarde ¿De lunes a? De lunes a viernes ahorita Ok Sábado y domingo El sábado El sábado Se va a abrir De 10 de la mañana A 3 de la tarde Y el domingo No Domingo para mí Cerrado Cerrado 20 décimo Caray Para acompañar Un delicioso De vida Refuscante De fresa Bien mamá Perfecto Ok Ok Vamos a hacerlo Carlos Miguel ¿Cuáles fueron sus novelas? Bueno He hecho muchas novelas La primera fuerte Fuerte que hice Fueron las muchachitas ¿Desde la primera Empezó a ser villano? Ahí fui villano En la segunda Hola Buenas tardes ¿En qué puedo servirle? Bueno Era la de Mágica La juventud No funcionó mucho Pero volví a ser malo En la tercera En Dos Mujeres Un Camino Luego En la de Yuri Que se llamaba tú y yo Yuri Chayán Pilar Montenegro Fernando Changuerotti Ahí también era malo Payasote Ya con el coreano ¿Y le encanta ser bueno también? No Porque de bueno O prefiere ser villano Prefiere ser villano Porque el bueno es un tonto Todo el tiempo Menos en el último capítulo ¿Y cuántos años tienes hoy? Yo tengo 59 años 59 ya 59 Y dirigí el premio mayor Dirigí ese Luego volví a repetir el poncho Y el coreano Y luego se repitió el poncho Joan Sebastián Y Maribel Guardia Tú y yo Estaba a hacer Salbono Casa Sola Muchos, muchos compañeros ¿Le gusta más el teatro? ¿El cine? No, ahora lo que vamos a hacer es Perdón Tu pregunta era ¿Qué le gusta más? ¿El teatro? ¿El cine? No, la televisión Televisión De entrada te ve más gente Para pronto Nada más tienen que prender la tele Y ahí está ya Pero ahorita voy a hacer cabaret Con el coreano Vamos a hablar un poco de De albures De política De las telenovelas De las ventas Es en el teatro Rodolfo Usigli A las 9 de la noche Este viernes 26 de julio Ahí los esperamos Se pueden ir Con todos Espero que se rían Va a estar Teyo Va a disfracerse De qué tamaño Y va a haber Otras compañeras Que hacen stand-up Y comedia Sí ¿Cuál fue el objetivo Para crear el negocio? Después de tacos Ah, el incentivo Fue que me secuestraron Y pues entonces Me tengo Como trabajo Con la cara Y me dejaron Pues en algo Tenía que hacer Y como me dejaron Casi sin dinero Me asocié Con Fernando Lucio Que hacen una deliciosa Conchilita pibir Y aquí estamos En los tacos ¿Y ya se encuentra mejor De lo que le pasó? Sí, ya me encuentro mejor Lo estoy contando Aquí no lo cuenta Lo matan Antes de recibir el rescate Entonces está todo el día aquí ¿No se cansa? Sí, sí me canso Sí se cansa, ¿verdad? Sí, es cansado Hay que comprar Cocinar Vender Lavar Es muy matado Pero es honrado ¿Y quién hace las salsas? El pico de gallo El pico de gallo Y sobre todo La que va con la cochinita pibir Que es el habanero Habanero Sí, habanero Sí A veces también hacemos Salsa roja Salsa Pero básicamente Tenemos Salsa de chile habanero Y pico de gallo Con chile cerrado Aparte de esto ¿Solo se dedica a vender Alta costa? Sí Y también A la actuación Hace show Sí Show Hace show por fuera Como el que te comenté De que voy a hacer Por Roberto Tello El coreano Este Viernes 26 En el teatro Sí Y a las 9 de la noche Entonces es muy chambiador Pues se hace lo que se puede Porque a esta edad Ya se cansa Sí, ¿verdad? Sí Y va a llegar a los 60 años ¿Cuándo se va a jubilar? En los 60 ¿A los 60 ya? Una jubilación No sabemos En el teatro Fácil o conmigo Ya sabes Sí ¿Dónde quieres? Entonces el primero es el cliente Claro Claro El servicio El cliente lo que pida Si me para Que me pide que me pare De cabeza Me pago Siempre y cuando me pague ¿Verdad? Me compre Lo que tiene en su orden Y luego que va a vender Lo va a agregar Lo va a agregarle otra cosa Lo que queremos es pasar del puesto A un local Más grande Porque como puedes ver La cochinita Tiene su marca Tío Ferruclo El señor es el chef Este hombre Tiene 30 años haciéndola Y es delicioso Usa pura cabecita de lomo Del cuerpo No usa nada de grasa Hace todo delicioso La manteca como se hace Nos podemos hacer con aceite Pero pues obviamente Lo más sabroso Es con manteca Y es lo original ¿Cuántos años tienes de carrera? De carrera yo tengo 32 años ¿En la actuación? En la actuación, sí ¿Ha hecho cine? Antes tuve 8 años atrás de las cámaras En producción Y cuál es tu personaje más famoso El poncho Poncho El microbusero El microbusero, sí Tiene barba, ¿no? No, no Ese andaba afeitado Dime bigote El de barba Era Oscar Luna Los muchachitas Y luego tuve otros villanos Muy relevantes Como era el chacal de Chalco En Amigas y Vivales Y en varios, varios Pero el emblemático es el poncho El poncho Junto con Roberto Tello El coreano Vale Vale Vale, gracias Carlos Miguel Hasta luego Que se digan